Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49 y un servidor no puede estar más feliz de la vida. La mejor noticia de este off-season para mí. Ustedes saben, si han seguido el canal durante hace... durante hace... durante bastante ya tiempo, ustedes saben que yo soy un enamorado de Kyle Juszczyk, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Creo yo que... 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 que Jusz... o Juszczyk es este... es el ancla, ¿no? Yo se los... se los he dicho en varios programas, ¿no? Este... para mí Kyle Juszczyk es el difo, lo que era difo a la defensiva, Kyle Juszczyk lo es a la ofensiva. Nadie se da cuenta, ¿no? Este... pero lo de... lo de Juszczyk le viene... ¡ah! le viene de maravillas al equipo y esto me... me... me hace estar como bastante, bastante, bastante contento para lo que va a ser esta campaña 2021-2022 de los 49 de San Francisco. Pero bueno, ahorita entramos más de lleno con ese... con ese tema. Eh... bienvenidos, bienvenidos al podcast, ya se los había dicho. Este... ya saben que lo pueden escuchar en... en Spotify y en iVox, ¿no? Ahí les voy a dejar los links por si no lo pueden ver acá en YouTube o de repente lo quieren volver a escuchar en su coche o donde vayan, en audífonos, en el metro, donde sea. Ahí les dejo los links. Este... pero bueno, vamos a repasar un poquito más de movimientos, ¿no? Antes de entrar de lleno con el tema de Kyle Juszczyk. Este... ¡ja! Mi sonrisa no la puedo evitar cuando me enteré así y salté, salté, pero bueno. Pasaron cosas o han estado empezando a pasar cosas con esta agencia libre que ya comenzó, ¿no? En la NFL un poquito o algunas cosas, pero en los 49, pues de entrada tenemos a Emanuel Mosley, a quien ya le dieron contrato por dos años y 10 millones de dólares. Hay quien dice por ahí que salió caro. Yo no creo que sea caro, pero sí creo que pudieron haber negociado un poquito más abajo, ¿no? No, 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 no. No es que esté caro, pero sí 5 millones por año. Creo que le pudieron haber dado unos 3 y medio, 4 y yo creo que los hubiera agarrado. La verdad es que Emanuel Mosley sí bien ha demostrado ser un buen suplente en el equipo. Pues por la lana que le están dando, a mí me suena que ya va a ser el titular. A mí se me hace que ya están calculando que será quien ocupe la esquina de Richard Sherman. No sé si vayan a buscar algo más. Yo dudo que al menos en agencia libre lo vayan a hacer. Creo que en el draft sí puede ser que busquen algo. No habrá que ver cómo están las condiciones. Habrá que ver cómo está el contrato de Mosley para ver si es que si llegara por ahí alguna joya vía draft, se pudiera despedir a Emanuel Mosley. No sé, lo dudo. Ya veremos cuando Over the Cap o Spotrack saquen bien cómo está estructurado su contrato. Pero bueno, de entrada ya tenemos Skinnero. El otro es el que estamos todavía esperando. Tal vez para cuando ustedes vean este podcast, pues a lo mejor ya se dieron más noticias. Recuerden que yo grabo esos podcasts los domingos, ya en la nochecita, que es cuando ya tengo como chancecín de hacerlos. Y la información que hasta este momento se recopila, pues es esa. A lo mejor a estas horas ya tenemos mejores noticias, pero bueno, hasta este momento tenemos a Mosley. El otro pues es Berrett, que por ahí se habla que también se está pujando. Yo espero, cruzo los dedos para que a estas horas ya sea un hecho que Berrett también esté con los 49. Pero bueno, una esquina ya está cubierta. Vamos a ver qué pasa con la otra. Esa es una noticia buena, ¿no? Si no, es así una gran noticia. Si es una buena noticia porque creo que San Francisco o los 49 sí se siguen preocupando por el perímetro. Y este sí es un movimiento que Mosley lo hizo muy bien en 2019, ¿no? Inclusive fue, jugó Super Bowl y jugó de titular en el Super Bowl. Entonces, pues bueno, ya tenemos ahí un esquinero que creo que será confiable. Dos añitos más, está joven y creo que sigue creciendo y creo que se va a seguir desarrollando. Entonces, pues bienvenido Emanuel Mosley a la Bahía, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las que ya tenemos. La segunda, se reestructuró el contrato de Weston Richburg, ¿no? Que se ahorra por ahí de 6.8, casi 7 millones de dólares en el tope sale ahí a los 49 con esta reestructuración de Richburg. ¿Quién se espera, o muchos hablan por ahí, que de todos modos más adelante se va a retirar? Las lesiones ya no lo dejan y creo que va a decir adiós y por ahí se verá qué puede hacer San Francisco para traer algún centro. O si va a seguir dejando a Ben Garland de centro, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, siempre salvar dinero, siempre rescatar dinero para la organización va a ser de lujo. A mí me parece un movimiento muy bien hecho, que me parece que ya está empezando ahí a meter la mano Adam Peters, ¿no? Estos movimientos, si bien no dudo que John Lynch, pues sí, sí está tratando de hacer las cosas. Creo que le vino bien la asesoría a Adam Peters y creo que están haciendo bien las cosas desde que llegó. Si se dan cuenta, San Francisco ha empezado a ahorrar dinero con estos movimientos, ¿no? Lo que se ahorró con los incentivos que se ahorró el equipo, ¿no? del 2020. Se hizo espacio, ahorita ya hay cerca de 32 millones, empezamos con 13, ¿no? Cuando acabó la temporada teníamos por ahí de 13 millones arriba del tope, ahorita ya son casi 32. Bueno, descontando lo de Juiz y algunos contratos por ahí, ¿no? Estamos por ahí, se está haciendo buen espacio en el tope salarial, creo que se están haciendo inteligentemente las cosas en la gerencia, lo cual aplaudo realmente muchísimo. Pero bueno, se reestructura el contrato de Richburg, eso ahorra dinero. Ya veremos qué pasa con el centro, ¿no? Todavía faltan noticias en la agencia libre y veremos también vía draft qué podría llegar, ¿no? Kansas City por ahí liberó a sus dos tackles. Entonces, no sé, no sé, San Francisco, ¿qué pueda pasar todavía? Está el tema de Trent Williams, que también es otro de los que supuestamente se está persiguiendo, ¿no? Por ahí el fin de semana había noticias de que en próximas horas se firmaría a Cal Juszczyk, a Jason Barrett y a Trent Williams. Cal Juszczyk ya está, falta Barrett y Williams, vamos a ver. Lo de Williams no se está complicado, ya lo hemos platicado. Pero bueno, mucha lana, lo vale, sí lo vale, pero no la tenemos. Entonces, pues hay que ver, hay que ver por ahí qué pasa. Pero bueno, vamos a ver cómo se va, porque aparte, bueno, se acaba de firmar por un año más a Daniel Brunskill, lo cual, pues bueno, no es que confirme esta teoría, no estoy diciendo nada, pero podría ser el movimiento lógico si es que se piensa dejar a Ben Garland de centro. Daniel Brunskill podría ocupar el lugar de guardia derecho, independientemente de lo que venga en el draft, porque por ahí se estuvo hablando mucho esta semana, estoy viendo por ahí sus sentadillas, ¿no? Y su velocidad de este joven Slater, que pues parece que podría ser una buena opción para los 49 en la posición de guardia derecho, que les repito, para mí es prioridad, prioridad de prioridades en el draft, guardia derecho, guardia derecho para los 49, pero bueno, ya veremos. Daniel Brunskill un año más, que es un tender contract, este tipo de contratos que al hacerlos, si algún equipo lo quisiera, nos tendría que dar otra ronda del draft, ¿no? Y eso, pues bueno, habría que ver si alguien se va a aventar y habría que ver qué tipo de ronda o qué tipo de valor le va a poner San Francisco a Brunskill, o si es para quedárnoslo ya y asegurarlo. Entonces, pero bueno, también nos viene bien reforzar un poquito la línea ofensiva también con un nombre de confianza, no por ahí le llaman la pesadilla de Aaron Donald, porque pues le ha jugado bien a Aaron Donald, entonces, pues bueno, bienvenido también Daniel Brunskill, a la Bahía un añito más. Pues bueno, ¿no? Se confirma que San Francisco ya tiene por ahí ahorita, en este momento, 10 rondas del draft, más lo que se pudiera añadir. Con esas 10 rondas se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya están en el draft, se pueden hacer trades, se pueden hacer, adquirir jugadores, pues, ¿no? Quién sabe, pero vamos bien, ¿no? Las compensatorias de esa ley de Mayat, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este hombre que también ascendió, este, la de Kona Alexander, la de Manuel Sanders, este, por ahí otro, otro liniero defensivo que se me va el nombre, que también otra rondita que por ahí adquirimos. Entonces, pues bien, ¿no? Este, bien, creo que los 42 están empezando a hacer un buen offseason. De entrada, eso es lo que ya platicaba yo en estos programas que he hecho, ¿no? De la agencia libre, de repente fue mucha agencia libre, mucha agencia, pero es que había que revisar todo, ¿no? Había que revisar nuestros agentes libres, había que revisar todos los agentes libres que hay en la NFL, había que revisar las dos áreas, para mí, más importantes, ¿no? Que fueron el perímetro y la línea ofensiva, y creo que por ahí está empezando San Francisco. Estos movimientos lo confirman, ¿no? Emanuel Mosley y Daniel Brunskill vienen a reforzar estas dos áreas, y pues, perfecto. Por ahí también se soltó el rumor, ¿no? De que los Colts, pues, andan como preguntando por Mike McClinchy. Este, pues yo no es que quiero que se vaya, ¿no? La verdad es que creo que es un muy buen bloqueador en ataque terrestre. La verdad es que sí da pena ajena cuando intenta cubrir pase. Por ahí, este, platicaba con mis carnalazos. Por cierto, les mando un abrazote y un saludote a todos los carnales del Niner Empire en Jalisco, ¿no? Al NinerCast, a Damian, a Dani y a Satur, que me invitaron nuevamente a platicar con ellos el lunes pasado. Este, perdón, el miércoles pasado estuve con ellos ahí en el NinerCast. Este, también, este, por ahí les voy a dejar el link de ese programa. Ya el canal 49 les pondré el jueves, les pondré alguna capsulita de algunos fragmentos de lo que fue este programa. Con estos carnales me la paso, la verdad, muy bien. Es gente que apasionada de los 49ers, es gente que le gusta mucho hablar de esto y a mí me encanta estar con ellos platicando. Este, pero bueno, esto lo comentaba porque hablábamos de eso, ¿no? Ya se me fue el avión de que estábamos hablando, pero bueno. La cosa es esta, que estuve por ahí. Les mando un abrazote. Entonces, regresando al tema de lo de Trent Williams, ¿no? Y de la línea ofensiva, pues bueno, es lo que se está moviendo. El perímetro va bien, este, y pues bueno, se están haciendo los movimientos esperados. Ah, de lo de Mike McClinch, ya me acordé. De Mike McClinch, ¿no? Que creo que sí, por ahí platicaba con ellos de su trabajo de bloqueo, este, protección al pase de Corvall. Híjole, está cañón lo de Mike McClinch. No sé, o hablábamos, no sé si por ahí decían qué subir de peso. Podría ser porque lo arrastran dos, tres yardas, ¿no? Cuando lo enfrenta, o si va a enfrentar dos veces al año a JJ Watt, ni les cuento. Pero también sus rodillas chuecas de McClinch, que pues nada más hacen dos, tres cortes, y ahí se queda, ¿no? Entonces si sube de peso, pues va a perder más habilidad. Yo no sé, el caso de McClinch está complicado. Entonces los Colts preguntan por él. Los Colts están preguntando por él. Y pues si nos regresan a The Forest Buckner, yo se los regalo en combo, ¿no? Que se vaya con Solomon Thomas, y se vaya con Yerick McKinnon, y Tevin Coleman, y que se vaya. Yo les regalo a todos esos y que nos regresen a The Forest Buckner. Pero pues va, ¿no? Los Colts ahí andan preguntando por McClinch. Entonces, pues bueno, esas son las noticias más sobresalientes que ha habido esta semana en este inicio de la Agencia Libre. Que creo que San Francisco está empezando con el pie derecho, lo hablaba en el programa pasado. Más allá, o en los programas de estos de Hablando de la Agencia Libre, más allá de buscar, traer jugadores, que pues estaría bien, ¿no? Y más con el espacio que está haciendo, cuidar la base y a los jugadores importantes, ¿no? Yo les hablaba de mis cuatro prioridades, que eran Trent Williams, Kyle Juchek, Jason Burrett, y Kayvon Williams. Uno ya está. Uno ya está de mis cuatro prioridades. Faltan los otros tres, ¿no? Por ahí. Pero Red se ve muy posible. De Williams está hablando que se quiere. De Trent Williams. De Kayvon Williams sí no se ha hablado nada y tal vez va a ser el sacrificado. Kayvon Williams, lo cual pues sí me dolería porque creo que es el mejor Nickelback de la NFL. Y ahí sí vamos a tener problemas en cobertura por pase, a menos que hagan algún movimiento ahí con... No sé, a Jimmy Ward, bajarlo a Nickelback y poner a Tarbarius Moore, tal vez, de Sethi junto con... Marcel Harris. No lo sé. No lo sé qué pueda pasar ahí. Si van a buscar algo en la agencia o si van a buscar algo en el draft. Pero bueno, de entrada es eso. Pero vámonos ya de lleno al tema importante de este podcast, ¿no? Al tema que me tiene más que emocionado que es este contrato de Kyle Juszczyk. Cinco añitos más y 27 millones de dólares. Es asegurar ya su retiro en los 49 prácticamente, ¿no? Ya en abril próximo cumple 30 y este... Yo creo que va a jugar un par de años más, dos, tres años más máximo en San Francisco y después, pues bueno, ya se dará paso a dejarlo ir. Lo cual yo me imagino que el contrato de los 49 está diseñado para que por ahí del tercer año si se corta Juszczyk no haya tanto dinero muerto, ¿no? Estos movimientos siempre se calculan así muy bien. Yo les repito lo de Adam Peters yo creo que está haciendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es un excelente contrato. Para mí, les digo, es el ancla de la ofensiva del ataque terrestre de San Francisco. De verdad. Si no me creen, de veras, váyanse ahorita. Ahorita mismo, es más, ya ni acaben de ver este podcast o acabándolo de ver. Aquí les dejo el link de ese programa especial que le hice acá al Juszczyk que se llama El Factor X. Si ya lo vieron, véanlo otra vez. Véanlo otra vez para que vean el jugadorazo que acabamos de amarrar por cinco años más. Y si no lo han visto, véanlo de verdad. Híjole. Se van a dar un quemonzote de lo que es Kyle Juszczyk para este equipo. Un montón de especialistas, un montón de expertos, lo dicen, entre ellos Brian Baldinger, que es uno de los que yo más reconozco. Sus análisis que hace de jugadores, de sistemas, de jugadas. Híjole. Brian Baldinger se llama, creo. Híjole, Kyle Juszczyk es, les repito, el primer jugador que Shanahan trajo a San Francisco cuando llegó fue a Kyle Juszczyk. Porque él sabía que ahí partía todo lo que él quería hacer. Por ahí hay mucho merolico, ¿no? Y perdón que lo diga, pero hay mucho merolico de repente en redes sociales que no, es que ya, ya Shanahan tiene al sustituto, ¿no? Decía, ya tiene al sustituto. Yo olé. Y no, y ahora ya estás enoja, ¿no? Híjole. Que porque ya, que fue mucho dinero, que porque ya está viejo, que se pudo haber firmado a alguien más, más barato a quién. De veras, les doy, piénsenle, ¿a quién? Más joven a quién. Miren, cuando Kyle Juszczyk se lastimó en 2019, ¿no? Este, y se intentó ahí con Ross Duely, ¿no? ¿Sustituirlo? Pues nomás no, señores. Y, híjole, a mí me da, de veras, lástima a esta gente que, yo no sé nada de americano, de verdad, o sea, yo soy un, yo soy un fanático, pero estos que se la dan de coaches, y se la dan de gerentes generales, y se la dan de expertos, y de, y salen con este tipo de cosas, a mí me da, de veras, no sé qué pensar, y los que le creen tan peor, manos, o sea, ahora resulta que saben más que, que, que John Lynch, ¿no? Y que, y que, y que Shanahan, híjole, está cañón. Señores, no hay quien, en este momento, pueda sustituir a Kyle Juszczyk, y Kyle Shanahan lo sabe, y John Lynch lo sabe, y el equipo entero lo sabe, Kyle Juszczyk es el ancla del ataque ofensivo de los 49, por sus trabajos de bloqueo, porque cuando, de repente hay que ganar esa yardita, ahí está Juszczyk, porque, híjole, es una bestia en el campo, porque atrapa pases, porque confunde gente, es un todoterreno Kyle Juszczyk, y la verdad es que, es de los cuatro, de los cuatro, y de mis cuatro prioridades, era el que yo, yo, tal vez nos hace más falta a Trent Williams, tal vez, pero Kyle Juszczyk es el que yo, un servidor, es el que más quería en el equipo, y la verdad es que, estoy feliz, porque este 85, más el 44, son mis favoritos, de todo el equipo, y la verdad, es un día, es un día feliz para mí, es el día más feliz que he tenido, desde que, acabó la temporada, este, y vientos, vientos, tenemos, fullback, y tenemos ataque terrestre, en 2021, porque está Jusz, y le va a seguir bloqueando a Monster, y le va a bloquear, a Jeff Wilson, y a Michael Hastie, y le va a seguir protegiendo, ahí las cargas, y los trancasos, a Garópolo, o al que vaya a estar, en los controles, entonces, señores, vamos a festejar, porque, porque, qué gran contratación, qué gran contrato hicieron, la verdad, este, felicidades, aplausos, a la directiva, de San Francisco, no, están empezando, a hacer bien las cosas, y ahí, y ahí la llevamos, vamos a ver, espero, como les digo, que en estas horas, ya se estén dando noticias, todavía más positivas, esperemos que, que se retenga todavía, alguien más, a Jason Barrett, Trent Williams, ojalá, no lo sé, también, si se va, pues también, creo que si es, no es reemplazable, pero es sustituible, hay otros acres izquierdos, por ahí, Villanueva, este, hay varios, ahí que yo les mencioné, en el programa, de la línea ofensiva, de agentes libres, de la línea ofensiva, también creo que, sí se podría, por ahí, buscar alguien más, podríamos traer a Alex Mack, al centro, con esa situación, de Richburg, no lo sé, pero esperemos que a estas horas, ya se hayan dado noticias, todavía más agradables, para San Francisco, que Edwin Williams, pero bueno, hasta aquí, el podcast, este, de este, lunes, del canal 49, les mando un abrazote a todos, nos vemos el jueves, para el canal 49, ya vamos a empezar a, a revisar otras cosillas, hablaremos de lo que siga pasando, de aquí al jueves, retomaremos un poquito, estos temas, y empezaremos a ver, hacia adelante, porque ya estamos, a prácticamente un mes, del draft 2021, de la NFL, y es hora, de empezar a revisar prospectos, muchos de ustedes, me lo han pedido, desde hace tiempo, yo les decía, aguanten, aguanten, todavía no es hora, pero ya se viene la hora, porque en base, a la agencia libre, pues vamos a ver, qué necesidades, reales vamos a tener, en el draft, entonces vamos a ver, a todos estos chavos, estos prospectos, que ya están haciendo sus pruebas, y pues bueno, ya veremos qué show, nos vemos el jueves, ya saben, el sábado, la simulación, la simulación de este sábado, estuvo bien chida, San Francisco contra San Francisco, nunca me imaginé, jugar contra mis 49, pero fue como raro, fue como una dimensión alterna, lo bueno, es que ganaron los 49, entonces véanlo, aquí les dejo el link, les mando un abrazote a todos, cuídense mucho, a festejar, tenemos a Lluis en el equipo, ¡Go Diners!